Porque te tengo que dejar cuando nos ven Porque no debo demostrar mi gran amor Porque si quiero no te puedo yo besar Di por qué, por qué, por qué, por qué No te puedo yo besar Di por qué no te puedo abrazar Di por qué me tendré que conformar Con ser secreto amor no puede ser Yo te quiero demostrar sin temer lo que te puedo querer Qué placer y así nuestro amor será para los dos Solo amor Di por qué, por qué, por qué, por qué No te puedo yo besar Di por qué no te puedo abrazar Di por qué me tendré que conformar Con ser secreto amor no puede ser Yo te quiero demostrar sin temer lo que te puedo querer Qué placer y así nuestro amor será para los dos Solo amor